Creí sería la buena Si es tan bonita y todo Cierro viejo Corpo mi arrueta Quiero escuchar todos cantando México Ando como quiero Me estapo botella Tú y hablás con otro Y a mi modo que tenga Creí sería la pena Me voy en que me cogeía Si es tan bonita y todo Pero hay más culos que creía Me voy pa' la café Los bebés me esperan Saben sin mucho verbo Se hace lo que quieran Soy adicto a la fe Volvo pa' que amanezca Voy dejo la princesa Y gastando pa' que tal vez Y mientras llega Seguiré conmigo Los bebés con la chorrita Yo nunca he tenido prisa Porque ahorita vivo como artista Tengo luces, cámaras y acción Y piezas en cada rincón Todos con las manos arriba A ver Porque macocones, cámaras y acción Son mis renos y beliconas Que corridos a la muestra Esta Barbie solo piden fiesta Yo soy el papi que las calienta El lenguaje es pura solución Pa'l amor no sirvo yo Y mientras llega Y mientras llega Mi persona favorita Seguiré conmigo Los bebés con la chorrita Yo sé ser sola burrita Mami, yo nunca he tenido prisa Porque ahorita vivo como artista Luces, cámaras y acción Y piezas en cada rincón Para los bebés